¡Pasajes! ¡Eres tú un maestro! ¡Espera! ¿Tú también eras aprendiza del viejo? ¿Tú? ¿Tú fuiste su último aprendiz? Os lo explicaré todo. Os doy mi palabra. Los orcos ya vienen. Haced lo que mejor sabéis hacer. Vamos al Guerrero Orco Ligero, Orco Medio, Zapador Cobol, Guerrero Orco Pesado, Elemental de Tierra, Orco con Ballesta, Cazador Nol, Corredor Cobol, Ogro... Y tenemos un enemigo nuevo. Un Troll. Regenera Salud. Importante. Regenera Salud. Es inmune al veneno y vulnerable a rayos y fuego. Es decir, si se inmune al veneno, las trampas estas de pared que rocian un ácido no le van a hacer nada. Sin embargo, va a ser vulnerable al azufre. Son las trampas que ponemos nosotros en el suelo. Bien. Vale. Bueno, las trampas que... que veis ahí son las que vamos a utilizar. Vamos a elegir barricada, porque hay muchos caminos. Vamos a tapar esto bien. Por aquí. Y por aquí. Y vamos a hacer un cuello de botella aquí abajo. Aquí, por ejemplo. Eso es. O sea, todo lo que entre deberá entrar por aquí. Pues venga, estamos gorda. Y a ver que lo hacemos. Os he dado una buena lección. ¿Por qué he elegido esta vez el cetro de dominación en vez del bastón de piedra? Bueno. Me parece más interesante utilizar este arma, de momento. Porque aparte de que dispara más rápido y contra los corredores como el parque efectivo. Pues también, es que con el... con el bastón de piedra solamente estamos utilizando el ataque culitario. El ataque culitario, así que no lo estamos utilizando para nada. ¿Qué pasa? Que con este botón... Bueno, con el botón derecho vamos a poder sustituir... A ver, por final esto es un poco fijaos, eh. Que es un poder de... de instrucción. Vamos a poder sustituir a los enemigos. Nos vamos a poder... en... de... de tiempo, claro. Eso era todo. Hacer que luchen a nuestro lado. Y yo no sé por qué no me he puesto las bombas ácidas también. Pero bueno. Vamos a poder hacer que luchen de nuestro lado. Y eso se convierte, obviamente, en... ...vayudar... ...magnica. A ver, voy a poner también aquí arriba un poco, o si acaso vinieran, por ahí por ejemplo, pelazo por aquí, soy valiente, mucha caída tampoco había, pero bueno, entiendan franquearnos que estén subiendo por arriba entonces, pero creo que esto, esto ha sido ahí, de momento va a subir, de momento sirve, no creo que pasen, bueno, que pasen alguno de estos orcos pesados, nos interesamos y bueno, se pongan a luchar a nuestro lado, que no sabéis, vale, tentamento, no hay ningún problema, quedan unos puestos más, no van a ganar muchos, quedan dos, ah no, quedan más, quedan, vale, adiós, También podemos cargarle el ataque primario, con este arma, cosas que con el bastón de piedra, pues no, vamos a poder hacer Venga, nos recogemos rápidamente Y vamos a poner aquí un punto más tapuzle A ver, ahí más, por ejemplo Exactamente, por si acaso venían los tapadores Por eso era, estáis viendo como están destrozando por ahí Que no pase ninguno, eh, ningún zapador que intente Destrozar nuestra barricada, porque Ojito, eh Como empiezan a venir por todos lados, creo que los he dejado Por ahí vienen Están destrozando la barricada Más, 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 más Pero no creo que hayan destruido la barricada Vale Wow, toda la gente hay que ir a abajo Vamos, vamos abajo, pero ya Vale Vamos esto como una ametralladora Que tiene una gran rapidez Los corredores Cobol vamos a tener un golpe O sea, el impacto que sea. Por muy pequeño que sea el impacto, de un golpe van a morir. Vale, hay muchas monedas. En el otro lado veo que también. Y si no vienen más zapadores, nos encargamos de abajo. Pero de momento, también las vamos a poner aquí. Por ejemplo, las vamos a poner aquí. Aquí. Y aquí. Creo que así, esto de aquí arriba va a estar bien. O sea, vamos a poner alguna aquí abajo más. A ver, aquí por ejemplo, y otra aquí. Estoy preparada. Pero bueno. No digo que vengan zapadores, pues a decirle a que vamos. Ahí. Venga. Vamos a ver qué rápido es, eh. ¡Vienen los zapadores! Vale, ¿tienen los zapadores? No, subimos arriba, ya sabemos. Uh, he quedado en la mitad de tierra. Vamos a poder convertir cualquier enemigo, ¿vale? Y da igual que sea el enemigo de tierra, ya lo que sea. Ya no obros. Da igual el enemigo que sea. A ver, espero que ya pasó un enemigo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es una vez que se ha ido a poder darse! ¡Más enemigos en la piscina! ¡Guau! Pasó un enemigo. Y me descuidé. Pasó un enemigo. Bueno, no pasa nada. Nos pueden entrar más 30 enemigos. O sea, los ogros y esas cosas. Pero bueno, no vamos a hacer La partida perfecta La dástima Ha sido un fallo súper tonto Pero bueno, un fallo súper tonto Que nos ha presentado Hacer una partida Imperfecta ¿Qué me contabas? Fuera de cámara lo haré ¿Vale? Haré todas las misiones Cinco estrellas Bueno, perdón, cinco estrellas, cinco calaveras Por eso no hay problema, o sea, vamos a poder repetir Las misiones siempre que queramos No sé si es que está suficientemente Vamos a bajar de abajo Es el El único peligro que hay O sea, estar pendiente de arriba y estar pendiente de abajo Por favor, no más De igual De igual que suman arriba porque van a llegar Y van a dar la vuelta Pero ya lo sabemos No van a poder atravesar las alicadas Vale Venga, como estáis viendo Estamos bajando todos de otra vez Vale, empezamos ese Y cuando acabe con él Desplota Ok Wow, por aquí no va a pasar Nadie más Espero Espero porque gente también dice lo mismo Y ha pasado No ha pasado en el mental de tierra Ha pasado en lo que se divide No me acuerdo muy bien como se llama Este es el último Pues son doce rondas Lo que tenemos que aguantar Y seguimos 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 Y seguimos Cuidado Tapadores Tapadores Pues otra vez arriba Venga Un troll Si no lo mato rápido Se curará Habéis escuchado, ¿no? Un troll Si no lo culo rápido Se curará El troll Que viene por aquí arriba Sí, viene por aquí arriba Un troll Que también voy a poder dominar Que acabo de dominar Y por eso mismo Cuidado por los cazadores De donde Por eso mismo Lo he embelezado Porque Vienen los cazadores Wow A ver No puedo ocuparme todo Por aquí abajo Están pasando Me bañaré Pues interesante A ver Es que voy a fiarme De que los cazadores Perdón Los cazadores No tienen La manchana Venga ¿Quién falta? Me falta El null Vale Que tenemos que dispararlo Bastante rápido Venga Que ahora yo voy a llenar A fuego Ya veréis Como se le acaba La vida Mira, mira Fijaos Fijaos Como le va a salir Ahora Empezaba a divertirme Y por supuesto También va a dar Una moneda De las grandes De oro Bueno Pero voy a soltar Horda Porque no creo Que pase Lo que pase No creo que llegue A ver ¿Qué más Podríamos poner aquí? Unas trampas Estas De hecho Que nunca Las he puesto Dejado Voy a utilizarlas Aquí Ok ¿Qué? 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 Vamos a hacer unos Escapadores Aquí arriba Esos malditos Haber sido Lo que Pasaron antes Ok A ver ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¡Cuidado! ¡Escapadores! ¿Qué hacen estas trampas? Quiero verlo Porque creo que nunca Lo he visto No hay Quien Tres pies Puente para atrás Los pedritos La gente pasó Un carril Que rico Sí Pero su parte Ni saltar ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Escapilla Bueno Tres ritos ¿No? Sí ¿No? Sí ¿No? A lo mejor No tiene mucha puntería Porque está Mirando por el mapa ¡A ver, en serio, ¿por un enemigo me vas a hacer perder todo el tiempo? A ver, salta, ¿qué quieres, eh? ¡Ya se ha acabado! ¡Más cositas! ¡Ácido! ¿Por qué no? Venga, sí, también, ácido. ¡Guau! ¿Quién va a pasar por aquí? A mí que me lo diga, ¿quién va a pasar por aquí? ¡Oh, date bailar! ¡Más y otro y otro! Y esta vez no vienen tapadores, así es que... ¿Ya os acordáis de mí? ¡Sí! ¡Ey! ¿Dónde vas ahí? ¡Guau! ¡Aquí la he tenido! ¡Es una calavera que me ha cancelado! Bueno, las calaveras no van a desaparecer, así es que ya habrá tiempo de cogerlas. ¡Tentamos a ir de algo! ¡Sí, sí, con esto es pasar, pasar! ¡Como sigue, sí, se me va a quedar sin orcos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vanientes! ¡Que duro unos vanientes! ¡Oh, sí! ¡Vale! ¡Qué maldado! Creo que habrá sido un asquero, ¿no? ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Que bráquima me toca ir! No por si acaso estoy disparando, pero por hacer algo, ¿eh? ¿Cuántos no hay, gente, una vez? ¡Rotador! ¡Rotador! ¡De bloque! ¡Se acabó! ¡Se acabó la rotación! Venga, vamos a elegir... Vamos a coger ese... ese cláneo... ¿Y qué más? Es que ya no sé qué más poner aquí, oye... ¿Qué más pongo? ¿Sabes? No sé qué más poner... Voy a ponerlo por aquí... Y no puedo poner más... De modo que venga, es lo que venga... Ahí, muy bien... Esto es una locura... Aquí vamos a... no voy a dejar de ver... En el carro... Ya se activan todas las trampas que aquí no veo nada... No sé qué más... No sé qué más... Es poder... Es que ya bueno, por lo menos... ¿Para dónde está disparando? No, es que no tengo ni idea de dónde estoy disparando... Por ahí... Ahí debe empezar... ¿Quién es vuestra amadita? Estoy esperando a ver si... Si viene un sol... Si viene capaz de ir por aquí un error... No sé qué bien... Y si pongo más de pecho... Creo que viene más de pecho... Sí... ¿De dónde? Y luego, cuando empiecen a venir... Y lo que sí voy a hacer es... Activar el... El avalorio... Este que... Los episodios de tiempo... Nos dan más monedas... Pues bueno... Lo voy a activar... A ver cuántas monedas soy capaz... De conseguir... Vale... Si, si... Suelta... 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 Si, si... Vienen los zapadores... Zapadores... Que bien... Yo que me alegro... Venga... Que los espero... No, no... No llegan mucho... La verdad... Os acordáis de mí... Ahí arriba viene un troll... Ile... No, no, no... No, no, no... Para nada... No, 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 no... No, no, no... No tengo que disparar nada... Si, realmente no sé... Que las trampas... Puedo poner... Y ya sé... Voy a poner... Jajaja... Que bueno... A ver, ahí... ¿De ahí? Por ahí... en la vida he utilizado enanos en la vida he puesto enanos bueno pues ahora por primera vez voy a poner esos enanos cuidado, cuidado que vienen cuidado que vienen y no quiero liarla más ya bastante con que me ha pasado el motivo como para como para que los matas ya hay que pasar más bien atrapadores, no me dejan bajar abajo de verdad no me lo ocupo así que ahí están están soltando vamporros pero me gustaría que cuanto antes mejor, claro está vamos a ir más arriba no están visionando es que ni siquiera se los veo oye ellos siguen no sé lo que hacen creo que lanzan bombas y también pelean cuerpo a cuerpo tengo además tenemos idea el caso es que iba a poner más estoy preparado voy a poner todo lleno de esos guardianes al ogro le van a cementar las orejas la sangre llama a la sangre cuidado, cuidado cuidado, cuidado yo creo que es el enemigo para la fuerza vale, voy a activar el navalorio para que los matemos más monedas nos tengan veis que los enemigos si no haré un color más monedas por favor es porque me van a dar más velas vale 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 ¿Quién quiere entrar por aquí? Por ahí veo un cráneo más. Imaginaos que iba teniendo aquí la bomba que hace. La bomba que hace. La que se prepara. Voy a tener un poco. Es que no veo, señor. No veo un calazo. Sinceramente. Posiblemente sea una de las misiones más fáciles. De comillas, porque al principio hay que tener cuidado con los matadores. Pero posiblemente sea una de las misiones más sencillas una vez pasan las primeras rondas. Es que, fijaos. ¿Me puedo ir a tomar un café? De nuevo. Que por aquí no va a pasar nadie. Ahí. Están arriba. Voy a poner tres, por ejemplo. Enano abatido. Hemos perdido un enano. Como sigas, se van a quedar sin orcos. No sé si se pueden poner más. Sí se pueden poner más. Sí. Ya está. Te tengo dinero que he congelado. ¡Se está abatido! No se puede pegar. Al límite yo creo que no hemos llegado. esto está haciendo mucho daño creo que mientras está congelado no puede que el troll regenerase creo no te lo sé pues te habla ¿de qué? ¿de dónde? yo en el mundo ahí que vengo más que quieras esto parece una cosa más fácil es imposible es para que si yo me voy para arriba que por lo menos por aquí a ver si puedo matar algo espero matar algo por aquí arriba que haya un poco más de diversión porque estoy a rasgos a ver con la rica guardia es que no, no, no no tiene ciencia niña pues ese baile es diferente hemos conseguido cuatro calaveras cuatro calaveras porque no hemos hecho perfecto esto nos han dado tres cráneos por bono vamos a ver por qué punto de edificio las restantes 29 de 30 por eso nos lo han dado el cuarto pero no os preocupéis que en los próximos episodios no sé exactamente cuándo pero antes de que termine este gameplay este Ormastide 2 voy a tener todas las misiones en cinco calaveras por lo menos las del modo historia sí, bueno, y creo que las del modo clásico también las tendré las tenemos que haber hecho en 23-0-0 pero hemos hecho en 18-14 y bueno, los cráneos por bono han sido cráneos recogidos que hemos conseguido dos cráneos y por victoria nos han dado uno tal vez nos han dado muy poquitos cráneos de bono y por fin una de las bueno el guardián que más quiero con mucha diferencia es uno de los que más utilizo en cada misión en cada mapa se trata de el guardián arquero dispara flechas a enemigos lejanos vais a ver qué cambio va a dar en el Ormastide 2 a partir de ahora con el guardián arquero bueno, pues si os ha gustado este capítulo dadle a like y si no os queréis perder más Ormastide 2 suscribiros al canal de acuerdo nos vemos muy prontito un saludo y hasta luego